Yo creo que este huracán ha sabido aprovechar las temperaturas del agua bien caliente y sobre todo una capa de agua bien caliente que se ha desprendido de la corriente del Golfo. Hay que recordar las categorías de huracanes. Un huracán categoría 3 en el mismo, los vientos aumentan de 111 a 129 millas por hora. Son vientos muy peligrosos y vemos daños mayores en los pechos de las casas y estructuras de las paredes. Se espera casi la pérdida total de electricidad. Vemos como los árboles se caen y el buzón de correo sale volando y se empieza a inundar la propiedad. Un huracán categoría 4 en el mismo, los vientos son muy poderosos. Van desde 130 a 156 millas por hora. Ya estamos viendo daños catastróficos. Gran parte del techo de la casa se ha ido y todos los postes de electricidad han colapsado. Un huracán categoría 5, ojo con él, es extremadamente peligroso ya que los vientos superan las 157 millas por hora y pueden destruir casas móviles, casas de madera y edificios antiguos. La mayoría de los árboles y postes de electricidad pueden caer. Las zonas totalmente inundadas y los apagones pueden durar semanas o meses. Es importante estar siempre preparado ante la llegada de estos fenómenos naturales porque así evitará consecuencias fatales. Gracias. 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 Gracias.